porque es lo peor. ¿Cómo lo haces? Haces reportajes en donde la gente, otro tipo de gente que no seas tú o la empresa diga, fulanito es de lo peor porque no nos pavimentó la calle o se robó tal cosa. No lo dices tú como medio aunque lo sepas y sea verdad. Lo dice un ciudadano común y consciente o una persona que a lo mejor no tiene interés. Yo sí estoy de acuerdo en que no puedes revelar la fuente si, solo si, tu información es verdadera. Si yo te perjudico a ti moralmente, psicológicamente y trae implicaciones fuertes en cuestión de tu salud, de tu vida privada, o sea, yo no lo puedo hacer y yo ahí sí creo que tienes la obligación de decir la fuente. No me parece tampoco ético que uses llamadas telefónicas grabadas de algo que estás violando una privacidad o de que grabaras algo a escondidas y estás violando privacidad de la gente. Por ejemplo, los paparazzis, que están metidos hasta por debajo de las piedras. Yo sí creo que eso no debería ser y justifican diciendo, es que es gente del medio, o sea, es gente pública. En la medida en que tú eres público, tu privacidad no importa. No, mentira. O sea, tú eres un ser humano y tienes derecho a la privacidad. Y si te están violando tu privacidad, tú tienes todo el derecho de demandar por daño moral a quien tú quieras. Porque no puedes permitir que se metan al velorio de tu mamá cuando estás con la pena más grande, ¿no? Solo por sacar una nota estúpida. Ahí yo sí creo que las leyes sí deberían sancionar ese tipo de cosas. Y que los medios de comunicación los escuden diciendo, es que tenemos que informar, es nuestra labor. O sea, informa cosas que valgan la pena. Si lo de Lidia Cacho hubiera sido en beneficio de todas las mujeres que están en la cárcel de manera injusta, si lo hubieran hecho así, entonces dices, bueno, qué bueno que dieron a conocer que este tipo mete a mujeres que no tienen la culpa en nada en la cárcel nada más porque se le da su gana. Pero no, fue un asunto mediático. Y al contrario, yo creo que perjudicó al Estado, ¿no? A la sociedad poblana. O a la sociedad del Estado, perdón. O sea, no se vale usar ese tipo de información para beneficio de algunos y perjuicio de muchos. Esto éticamente no se debió haber hecho. Lo que Marín hizo, bueno, estuvo mal. Pero darlo a conocer públicamente para solamente una persona no se vale. Yo más bien creo que se debió haber quedado en el ámbito de un Estado de Puebla de resolverlo con abogados, directamente con los abogados del Estado, y no ventilarlo en medios de comunicación que perjudicaron más que beneficiar a una sociedad completa y no solo a una persona. En la medida en la que nosotros hagamos valer esas leyes, en esa medida la televisión va a cambiar. Y en esa medida los medios van a dejar de difamar, van a dejar de fabricar pruebas. El poder está en nosotros, en que nosotros dejemos de permitir tanta basura en la televisión. En cuestión de ley, ahí hay una laguna en donde sí debería decir que si tú como ciudadano no estás de acuerdo con cierto contenido, sí puedas incluso demandar. Lo que puedes hacer es una sugerencia. A lo mejor no conocen toda la ley, pero sí saben lo que los puede llevar a tener una demanda. Entonces se abstienen de decirlo. Tú como reportero, como comunicador, cuando llegas a un medio de comunicación no conoces las leyes, o sea, lo que te puede perjudicar, ¿no? Si llegas a un gobierno panista, sabes que si el medio en el que estás no le tira al gobierno en turno, pues entonces no le tiras tú, porque corre riesgo tu trabajo. Las leyes existen, que se usen, no se usan, porque generalmente siempre llegas a acuerdos. Prefieres, cuando eres un comunicador importante o trascendente, o que tienes muchos años en esto, prefieres que esto se arregle detrás de, a darlo públicamente. Ella dijo una verdad, sí, que no la debió decir porque el medio, los lineamientos, las políticas de la empresa se lo habían dicho, ella no lo debió haber dicho, debió haber respetado esa parte. Sí, la empresa está en el derecho de correrte si tú violas alguna política que tú ya conocías. O sea, o te llama la atención y te sanciona 15 días sin salir a cuadro, sin estar en tu noticiero, o te corre. Y eso está dentro de un contrato. O sea, yo no creo que Aristegui lo desconociera. O sea, ella lo hizo y ella sabía de las consecuencias que esto traería. y sin embargo asumió su responsabilidad y está bien. Lo que no está bien es que la señora se haya puesto como la víctima para decir, ay, o sea, me corrieron porque hablé de esto y mi libertad de expresión. Tu libertad de expresión se corta cuando la empresa para la que trabajas te lo solicita. Y si tú quieres eso, pues entonces tú lo asumes al momento de firmar un contrato. Pero si tú no estás de acuerdo en cierta política que te dice la empresa, entonces no firmas contrato. Así de simple. Lo que pasó con un programa en el que yo no estoy de acuerdo que se llama Noche de Adultos, que lo conduce Jesús Manuel Hernández. Para mí es un programa misógino y yo soy mujer. Entonces, ¿cómo voy a permitir que hablen y humillen a las mujeres cuando yo soy mujer? Yo me encargo de la escenografía, yo me encargo de los sillones, yo me encargo de que diseñes la iluminación, de que montes tus cámaras, pero no me pidas que me involucre en contenidos. Te sugiero que hagamos mejor un programa para niños con cierto perfil, con tal y tal cosa. La ley tiene muchas lagunas y en la medida en la que de verdad regule contenidos, en la medida en la que regule lo que se dice en los noticieros, lo que se dice en las series de televisión, en los programas unitarios, en programas de concursos y demás, yo creo que en esa medida tú como comunicador no tendrías por qué tener protección de la ley, porque tú te estás apegando a ella. Entonces, si lo que dices es para difamar o no, es tu responsabilidad. Y ya la ley, entonces, si tiene de verdad esa parte y esa estructura en cuestión de contenidos, entonces ya la ley tendrá que entrar contigo para decirte, oye, dijiste esto, no lo debiste haber dicho y entonces está sancionado con tal. Pero si tú como comunicador te apegas a esa ley, yo creo que no va a haber ninguna necesidad de que tú tengas que usar el contenido para difamar. Y cuando el medio de comunicación no está involucrado con intereses gubernamentales, políticos o económicos, yo creo que en esa medida, esa parte de hablar mal de alguien o de decir algo en contra de alguien, yo creo que se tendría que acabar, ¿no? Porque entonces ya el interés no es personal para una empresa, sino es un interés social. Cuando tú usas el medio para beneficio propio, entonces hay la ley y sí te deberías sancionar. Pero si la usas para un beneficio social, entonces la ley te tendría que apoyar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!